Según autoridades de la Gobernación de Santa Cruz, el 58% del departamento se encuentra en riesgo extremo y el 8% en riesgo muy alto de sufrir incendios. Durante este mes se registraron 4.276 focos de quema y en lo que va del año 8.710 focos de quema. Y durante este fin de semana en la ciudad de Santa Cruz se registraron 10 incendios. Claro que sí, más de 10 casos que han sido asistidos en total coordinación con demás instituciones. Es así que nosotros estamos para brindar todo el apoyo necesario con nuestro personal de equipamiento en cualquier situación de emergencia. Más que todo son quemas de pastizales que a veces no son controlados a tiempo y que salen de control y se ven involucrados como el caso del vehículo este que lamentablemente se quemó en una vivienda. Toda la afectación que hay al medio ambiente, a nuestras personas adultas, niños, señoras embarazadas, nuestros animales, en fin, la afectación es muy amplia. Gracias. Gracias.